Señor, abrázame con la paz de tu Palabra, guíame con la paz de tu Palabra, fortaléceme con la paz de tu Palabra. En el corazón de María Santa, que vivió la paz de tu voluntad y tu Palabra, escucho tu divina y poderosa Palabra. Amén, amén, amén. Amada familia, Dios que nos bendice con su poderosa Palabra, esté con todos ustedes. Yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Os he dicho esto antes que suceda, para que cuando suceda, vosotros creáis. Yo no hablaré mucho más con vosotros, porque está por llegar el Príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre, y obro como el Padre me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, no se inquiete vuestro corazón. No teman, no teman. Hoy el Señor nos dice, no teman. Yo estoy contigo, yo estoy con ustedes. Si ustedes están conmigo, no teman. Ay, Señor, pero mire todo lo que pasa en el mundo. Mire lo que está pasando en el mundo con esta pandemia, con tanta muerte, tanta guerra, tanto pecado, tanta maldad, tanta gente mala, tantos gobernantes destructores, tanta maldad que uno ve en los pueblos, tanta inseguridad, todas estas cosas terribles. Dios, no temas, no temas, tú confía en mí, yo te doy mi paz, yo te doy mi amor, yo te doy mi presencia. Señor, pero mire el demonio cómo actúa, mire la iglesia cómo está, tanta falta de fe, tanta desacralización en la Eucaristía, tantas cosas que pasan. No temas, tú dedícate a mí, tú ámame en tu vida, en tu vocación, en tu familia, en todo lo que hagas. Tú ámame, tú cree en mí, no te inquietes. No temas, no temas. No temas, que aunque el príncipe de este mundo actúe, o sea, el demonio del que nos habla hoy la palabra, no temas, que él no puede nada contra mí. Él nada puede hacer contra mí. Como dice Juan 14, 27, nada puede hacer contra mí. Señor, yo creo y no voy a temer, porque el enemigo no puede nada contra mí. Podrá atacarme, acecharme, molestarme, hacerme daño, pero no puede nada contra mí, porque tú estás conmigo, Señor. Dígale eso, dígale eso a las situaciones, a las maldades de los enemigos. Tú no puedes nada contra mí, porque el Señor está conmigo, y Él me ha dicho que no tema, porque Él responde por mí. Él responde por mí. El Señor responde por mí, y me da su paz, y me da su valor, y me da su valentía. No te inquietes ni temas, dice el Señor. Juan 14, 27, no te inquietes ni temas. Yo estoy contigo, dice el Señor. El príncipe de este mundo nada puede contra mí, dice el Señor. Digámosle al Señor que nos dé valentía, que nos dé fortaleza, que nos dé firmeza contra todos nuestros miedos, contra todos nuestros temores, contra todas nuestras cobardías. a todos nos da miedos en la vida. Todos nos sentimos cobardes ante las situaciones, pues invoquemos el nombre del Señor, para que no se inquiete nuestro corazón, ni temamos. que si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? debemos ser cristianos valientes, no quejambrosos, ni cobardes, ni miedosos, sino valientes y fuertes, con el poder de Dios, no con nuestro propio poder, no con nuestras propias fuerzas, es con el poder de Dios. nosotros somos débiles pecadores, que nada podemos, pero Dios tiene el poder, Dios tiene la grandeza. no temas, Dios está contigo. Mire, cuando usted esté angustiado, cuando esté triste, cuando parece que las oscuridades de esas situaciones llegan a su vida y le están cubriendo su vida y su familia, cuando las cosas parece que no salgan por ningún lado, cuando llegan las enfermedades, las aflicciones, parece que todo es tinieblas, usted arrodíllese ante Dios, arrodíllese ante Dios, levante sus manos al cielo o abra sus manos en forma de cruz y dígale, Señor, si tú estás conmigo, no temeré. Tú me has dicho que no tema, tú me has dicho que no tenga miedo, pues aquí estoy, Señor, ante ti para entregarte mi vida y pedir tu fortaleza para no temer estas duras batallas y las venceré porque el maligno, porque los malignos y los enemigos no pueden nada contra ti. Yo soy débil, yo soy pobre, yo soy una persona pecadora, pero contigo venceré y no temeré, Señor, porque mi fuerza y mi poder eres tú. Como dice Éxodo 15, mi fuerza y mi poder es el Señor. Digámosle eso al Señor. En tiempos por allá del siglo II, por allá en el siglo II y III, había un hombre que se llamaba Florian, pues este hombre comandaba la armada imperial. Era el responsable de las brigadas de aquel tiempo para el imperio. los romanos luchaban contra la expansión del cristianismo porque le temían a los cristianos por el poder de su fe y enviaron al cónsul que se llamaba Aquilinos para acelerar la persecución hacia los cristianos. Los perseguían, los encarcelaban, los torturaban y los mataban. Entonces, este cónsul Aquilinos propone a Florian de ofrecer un sacrificio a las divinidades romanas, o sea, a los demonios. Pero Florian, quien era cristiano ocultamente, dijo, no, rechazo totalmente estas divinidades. Y dijo, yo soy cristiano. Se dio a conocer como cristiano aquel hombre que tenía poder en el imperio. Así que fue perseguido, capturado y torturado cruelmente. Pero él decía, yo soy cristiano. Y aunque el poder en este mundo lo tengan ustedes para torturarme, para hacerme daño, su poder es nada a la gloria que tendré en la eternidad. Entonces, después de tortularlo tanto porque no negaba a Cristo, al final fue arrojado al río con una gran piedra atada alrededor del cuello. y así murió este santo, San Florian, San Florian. Ese no tuvo miedo, ese no temió a los enemigos, ese no temió a las pruebas, ese no le dio miedo de las persecuciones y de proclamar el nombre de Cristo y le amarraron una piedra al cuello y lo tiraron al río. Amada familia, somos cristianos, tenemos muchas pruebas, todos, tenemos miedos y temores, hay cosas duras en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en esta sociedad, pero aferrémonos a Dios, cuéntele a Dios sus temores, cuéntele a Dios sus miedos, cuéntele a Dios sus pruebas, cuéntele a Dios sus tentaciones, cuéntele a Dios lo que está pasando, cuénteselo todo a Dios y pídale al Señor la fuerza, pídale al Señor la fortaleza, pídale al Señor la valentía para vencer esos temores y vencer todo en su nombre lo que esté viviendo y verá la gracia de Dios en su vida y verá el poder de Dios en su vida porque cuando uno confía en Dios no queda defraudado. Amén, Amén, Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los voy a invitar a cada uno, yo el primero, amada familia, a que en nuestros oratorios donde usted puede orar solito, usted levante sus manos o abra sus manos en cruz, abrazándose a la cruz del Señor y cuéntele al Señor, dígale con confianza cuáles son sus temores, sus angustias, sus problemas, sus dificultades, lo que usted está pasando en este momento, cuénteselo al Señor, dígaselo, dígaselo, cuéntele, llore con el Señor si es necesario, llórele contando lo que usted le pasa, lo que pasa en su familia, lo que usted siente, lo que le hace caer, cuénteselo al Señor y entréguele todo eso al Señor y dígale, dígale, mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi Salvador. Amada familia, el Señor esté con ustedes, el Padre poderoso los llene de valentía, el Señor crucificado los llene de su fortaleza, el Espíritu poderoso los llene de su grandeza y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, amén, amén. Y en el corazón de la valiente, de la valiente Reina del Cielo, refugiémonos siempre que ella nos llevará hacia Dios. amén. Gracias.